Música Vamos a Río, a la Madrid Música y creo que ya empezamos a tope, empezamos ya bien, empezamos hacer los ejercicios, ya estamos pensando en el primer partido de la liga que ya queremos empezar bien la liga y bueno el trabajo, todo el mundo está haciendo muy bien, siempre con un buen ambiente, la ilusión de querer trabajar, entonces yo creo que los dos primeros días están siendo muy importantes 6 acciones 6 acciones muy bien, bien coordinados los brazos, perfecto la energía la energía 6 7 8 9 10 13 hola a todos madriditas, espero que anden bien acá terminamos el cuarto entrenamiento deseando que empiece la temporada estamos muy orgullosos de vestir otra vez esta camiseta y deseando representar de la mejor manera este equipo tan grande vamos arriba, a la madrid 1 1 1 1 2 1 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!